Toma uno. Toma nada. No, así que se ve en cámara. Ah, vale. Como, bueno, para. No, quería hablaros del pico menor, pero es que se confunde un poco con otras especies, ¿vale? Yo soy muy simpático así. Pórtalo si puede. Vale, ya está. No sé dónde hago fotos. Ya en Doñana estoy siempre metido en fango total. Da lo mismo. ¡Gracias!